La joven Noemí González, hija de padres irapotenses, actualmente residentes y ciudadanos norteamericanos, fue una de las víctimas del ataque yihadista en Francia. De 23 años de edad, era estudiante de diseño en la Universidad Estatal de California en Long Beach. Se encontraba ya en un intercambio estudiantil. Tiene familiares en Guanajuato, Noemí. El señor Felipe González Razo es su tío. Y le agradecemos que nos haya tomado esta llamada. Felipe, ¿cómo estás? Buenas tardes. Arnoldo, buenas tardes. Pues, lamentablemente con esta noticia, ¿no? Sí, gracias por aceptar esta comunicación. Entendemos que van a ser momentos difíciles. Felipe, ustedes tenían contacto con los padres de Noemí. ¿Qué relación tienen con ustedes, contigo? Bueno, mi hermano, el papá. El papá es tu sobrina directa, en primer grado, ¿verdad? Mi sobrina directa es hija de uno de mis hermanos, el segundo de la familia. Entonces, bueno, mi hermano vive aquí en Seattle, radica actualmente en Seattle, Seattle, Washington. Y, pues, desgraciadamente el viernes nos tocó la noticia, pues, ¿no? Es algo que devasta a la familia y, bueno, la sin razón. ¿Cómo están tus hermanos? ¿Cómo está tu cuñada? ¿Has hablado con ellos ya? Bueno, yo, de hecho, a nosotros nos tocó dar la noticia a mi hermano. A nosotros nos tocó dar la noticia. ¿A ustedes les avisaron? Bueno, a mi hermano, ya, ya, lo que pasa es que, mira, cuando pasa esto, pues, nadie se lo espera, nadie se lo espera. ¿Ustedes sabían que Noemí estaba de viaje en Francia? Sí, 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 sabíamos que ella estaba en Francia, sabíamos que ella estaba en el intercambio, que gracias a su esfuerzo, pues, pues, había ganado la beca y estaba en el intercambio. Pero, este, cuando pasa esto, una amiga de ella, una compañera de ella, se comunica con una de mis sobrinas, con una prima de Noemí, con una hija de una hermana, y es la que avisa. Y de ahí empiezan, pues, a correr la noticia en el transcurso del viernes, en las viernes a las siete, ocho de la noche, hora del Pacífico, que sería como las ocho de la noche, hora de México, empieza a llegar la noticia a nosotros. Y entonces, pues, nosotros empezamos a ver qué pasa, o sea, al principio, pues, no lo crees, te quedas en shock, pero empiezas a buscar información y nadie nos da información. Pues, los sucesos son lamentables, este, y no, no había forma de saber la verdad, no había forma de saber, de hacerlo oficial. Fueron horas muy largas hasta la madrugada del sábado, para amanecer el sábado, más o menos que... Que lograron estar seguros de que era ella, conservaban la esperanza de que pudieran no serlo. Sí, porque incluso cuando hablamos nosotros, nos comunicamos al Departamento de Estado, a la Embajada Estadounidense, en Francia, buscamos el apoyo. No nos confirmaban, nos preguntaban quién nos había informado, porque, pues, ellos desgraciadamente... Nadie estaba preparado, nadie lo esperaba, nadie lo esperaba. Este, como captamos a la Embajada Mexicana, también. En París. Estamos al Secretario de Relaciones Exteriores. Aquí, en México, ellos inmediatamente nos pidieron, primero, sorprendidos, porque decían que no sabían nada de ningún mexicano. Bueno, les pedimos el apoyo, y de ahí empezó una plática y una relación de toda la noche, a través de la cónsula en Francia, la licenciada Noemí Hernández, con el consulado de México aquí en Seattle. Y, bueno, nadie nos decía nada. Hasta la mañana del sábado pudimos tener esa confirmación, desgraciadamente. ¿Tú estás dónde, Felipe, en este momento? En Seattle. Está en Seattle, también. Oye, convivieron... Ella vivió en Irapuato, entendemos, tú nos lo comentaste por ahí en alguna comunicación. Noemí estuvo en México también, ¿verdad?, aunque nació en los Estados Unidos. Sí, mira, bueno, pues, nosotros somos una familia irapuatense, guanajuatense de Irapuato. A los finales de los 80, mi hermano se casa con Betty, con la mamá de Noemí. Y el primer año de casados se van a vivir a San Luis de la Paz, regresan a Irapuato, y al principio, al final, último, en 1989, emigran a Los Ángeles, California. Nacen tres hijos, la menor de los tres. Y, bueno, pues, nace la familia, crea la familia, y siempre fue la más, por su carácter, su carácter y su espíritu, tenaz, audaz, siempre fue la más decidida. Y, bueno, se metió a estudiar, fijó sus metas, y esa dedicación y ese esfuerzo, pues, tindieron fruto. Tindieron fruto y, este... Era buen estudiante, es la impresión que se tiene en general, ¿verdad? Sí, sí, era buen estudiante. Allá, por el año 2004, 2005, estudió un par de años en la secundaria general número 3 de Irapuato, la maestra, el profesor Francisco Juárez Ornelas. Estuvo allá en Irapuato, regresó otra vez a California, y, este, una joven estudiante deportista, fue... practicaba el surfing, atletismo. Y, bueno, pues, desgraciadamente, cuando hablamos de Europa, normalmente, Arnoldo, este... No, no se espera uno que pasen estas cosas. No, no, piensas en sociedades avanzadas, ricas, países ricos, donde la seguridad y los derechos humanos se respetan. No es una zona que esté de alto riesgo, vamos. Si tú hablas de Francia, París, bueno, pues, es el ícono del romanticismo, del amor. Pero, pues, hoy no, hoy hay muerte, hoy hay dolor. ¿Cómo siente la reacción de la comunidad norteamericana, ustedes que están allá, de la comunidad latina, también, en torno a estos temas, Felipe? Mira, desgraciadamente, pues, pasa, nos toca directamente, en un mundo global, pues, ya no estamos, este, no estamos tan ajenos, porque nos puede pasar en cualquier momento, puede pasar en cualquier lado. El mundo se ha vuelto frágil en todas partes. Así es. Entonces, la verdad es que la gente ha sido las muestras de, pues, de afecto, de cariño, han sido bastantes de... Los compañeros de la universidad también, ¿verdad? Muy solidarios. Bien, la universidad, la embajada norteamericana, la embajada mexicana, este, creo que, bueno, pues, han respondido las autoridades en ese sentido. Las muestras de cariño, pues, han sido muchas, pues, pero al final, pues, no hay forma que mitigar. No, no, no. El dolor es fuerte. Son 23 años, pues. Claro. Un mundo de ilusiones, de sueños, se van. Y una chica brillante, además. Y de la forma que se va, o sea, la gente que murió, la gente que está herida, no saben por qué les dispararon, eran ajenos a todos. No saben el por qué, ni entienden, ni entenderán. Las familias, bueno, pues, lo entendemos, pero a través de esto, pues, iremos viendo en el paso de los días. Ha sido un shock, después vendrán noches y semanas largas. Nos dicen que lo repatriarán en dos o tres semanas. Eso te iba a decir, viene ahora una larga espera. Una larga espera. Y yo espero que Dios nos dé la fortaleza, pues. Son, es duro, es doloroso, pues, ver. Yo, a mí me tocó vivir con mi hermano dos años, allá en los noventas, a mi primera mitad de los noventas, yo viví con mis tres sobrinos de niños. O sea, yo vivía con ellos de niños, conviví con ellos de niños. Y había una relación muy, 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 muy cercana con ellos. Existe una relación muy cercana con ellos, pues. Y, pues, es lamentable. Es lamentable porque todas las muertes son lamentables de cualquier nacionalidad. De cualquier, no se le decía a nadie, pues. Y ahorita, pues, lo que buscamos es que, encontrar la fortaleza, que Dios nos dé la fortaleza. Y, bueno, lo que viene será esperar y que Dios nos dé la fortaleza y la capacidad para superarlo. No queremos tener ni resentimientos, ni odios con nadie. Pero, bueno, habremos de buscar este, cómo transitar en este duro proceso. Felipe, pues, de acá les mandamos un abrazo a toda tu familia. Y, bueno, notamos una visión de las cosas también donde no respondes a este odio inusitado con más odio, sino con un intento de, bueno, pues, de comprender y de, más bien, colaborar con la construcción de un mundo donde no pasen estas cosas. Pues, es que, Arnoldo, mira, este, no, yo no sé el Islam, la verdad, no, no lo conozco. Y a esta altura de la vida no me interesaría saberlo. Yo no sé, porque, bueno, nosotros creemos en un Dios. O sea, nosotros somos cristianos, somos creyentes y en un Dios de amor, de paz, de bondad, de armonía. Yo no sé si su Dios, yo creo que no. Pero, bueno, es que es lo absurdo. Es ahí el meollo del asunto. Pero, vamos, cuando uno nace, Arnoldo, lo único que tiene uno seguro es la muerte. Y eso lo entendemos todos como seres humanos, por muy doloroso que sea. Puede morir uno en cualquier momento, pero de la forma en que muere Noemí y toda la gente que murió, no lo encuentras. Es lo absurdo, pues. Es lo que está matando a la sociedad y a los pueblos. Es eso, el tanto el odio y la maldad que hay. Al final, yo entiendo, pues, que los gobiernos tienen que poner, salvaguardar la integridad de todos, de las sociedades. Y todos, no nada más los gobiernos, las ciudades tenemos que poner lo mejor de nosotros para parar estos actos absurdos. Porque son absurdos. Y buscar, siempre ha habido guerras, siempre habrá guerras, pero también nunca debemos de perder la esperanza de buscar encontrar el camino hacia la paz, a la convivencia y a caminar hacia adelante. Pues con ese mensaje nos quedamos, Felipe, te agradecemos mucho que en medio del dolor de la familia y el tuyo también, pues, hayas permitido tener tus impresiones de primera mano y conocer también estas reflexiones. Y darnos, además, esta estampa de Noemí. Yo, hay familiares de nosotros, Arnoldo, en Irapuato, a los cuales les mando un abrazo. Y espero verlos en estos días, desgraciadamente, en esta situación. La abuelita materna de ella está en Irapuato, un hermano de ella está en Irapuato, pero vendrán en camino en los próximos días, tíos, primos. Entonces, pues, la verdad es que, más allá de las nacionalidades, más allá, hoy es una familia afectada, desgraciadamente es a nosotros, pues, los que nos toca, y a mucha gente más, pero, pues, esperemos que en los próximos días podamos ver la luz, la luz en medio de este dolor, y que las cosas que hoy pasaron no vuelvan a suceder. No, no, no se le deseará a nadie, pues. Claro. Muchísimas gracias, Felipe. Un abrazo, te repito. A sus órdenes. Gracias. Desde Seattle, Washington, Felipe González Razo, tío, directo, hermano del padre de Noemí González.